Un total de 143 personas capturadas en 47 operaciones y 104 allanamientos, cerca de 3 toneladas de estupefacientes incautadas y 26 toneladas de mercancía de contrabando aprendidas es el resultado de la operación Escudo, realizada durante los últimos 15 días en Norte de Santander. La ofensiva militar fue coordinada con el fin de contrarrestar la amenaza delincuencial generada por las economías ilícitas y estructuras criminales que tendrían relación con agresiones a líderes sociales y homicidios en el departamento y la subregión del Catatumbo. En ella participaron más de mil integrantes de las diferentes fuerzas en conjunto con la Fiscalía. La estructura ilegal más afectada fue el ELN, con 26 capturas, seguida por los rastrojos, con 13, los pelusos, seis capturas y el Grupo Armado Organizado Residual 33, con cinco capturas. En total fueron capturadas 143 personas, 103 por órdenes judiciales producto de procesos investigativos y 40 en flagrancia. Con la operación Escudo se golpeó a las organizaciones dedicadas al robo de hidrocarburos, minería ilegal y el narcotráfico. Además, permitió la incautación de cerca de tres toneladas de cocaína. Esta acción institucional abarcó el 90% del territorio del Catatumbo.